Ciudadanos ha pedido al Gobierno Municipal la convocatoria de la Comisión Institucional de la Candidatura de Granada a la Capitalidad Europea de la Cultura 2031, que no se celebra desde febrero de 2016, según ha comentado. La portavoz adjunta del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Granada, Lorena Rodríguez, ha criticado que la Comisión Institucional de la Candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura lleve sin convocarse desde el año 2016 y ha mostrado su preocupación porque la reunión de planificación anual aún no se haya celebrado. Desde el febrero de 2016 la Comisión Institucional de la Capitalidad Cultural para el año 2031 no se ha convocado. Nosotros pedimos al equipo de Gobierno que se movilice y que agilice y que se convoque porque hay muchas cuestiones que tratar, hay muchas cuestiones que poner encima de la mesa. Rodríguez, que ha puesto de manifiesto la falta de dinamización de la candidatura por parte del consistorio, ha alertado la falta de financiación con la que cuenta la candidatura, así como la poca movilización del Gobierno local para conseguir más apoyo económico para este proyecto. Un proyecto de tal envergadura requiere de una planificación muy intensa porque no olvidemos que para poder llevar a cabo un plan estratégico, que nosotros es lo que entendemos la piedra angular sobre la que tiene que girar la capitalidad cultural o una línea de comunicación muy potente que abra las puertas de nuestra ciudad al extranjero, pues creemos que se debe de trabajar con conciencia y también con seriedad. Y a día de hoy pues ni tenemos las bases, ni tenemos la financiación, ni este equipo de Gobierno hace nada para que así sea.